Por espacio de 9 horas se vio interrumpido el tráfico vehicular de la carretera Hermosillo-Ures. La creciente de agua que se originó sobre el río Sonora, a raíz de las lluvias registradas en la parte serrana de la entidad, destruyó la carretera provisional que se construyó para concluir el puente San Rafael, lo que impidió que ningún carro pudiera cruzar desde las 10 de la noche, de lunes hasta las 7 de la mañana del martes. Obviamente durante el transcurso de la noche se detuvo todo el tráfico para evitar cualquier tragedia, lo único que pasamos fue una ambulancia aquí por el puente que estamos construyendo ahorita, que iba rumbo a Hermosillo. ¿Esto se está trabajando ahorita para dejar listo el libramiento? ¿Qué es lo que están haciendo? Ahorita vamos a dar paso provisional, como ya viste se está dando paso provisional en forma intermitente, y ahorita vamos a tratar de hacerlo por aquí abajo en los dos sentidos, mientras nosotros arreglamos la desviación de una forma completa. Al mismo tiempo vamos a seguir trabajando ya en lo que es el puente definitivo, y esperamos que en un par de semanas más esté completo ya. Por fortuna los avances que mostraba el puente en construcción no se vieron dañados con la creciente de agua. Para agilizar el tráfico en el lugar, personal de la SCT trabajó a marcha forzada, y de esta forma reabrió otro camino provisional, mientras elementos de la Policía Federal Preventiva coordinaban el paso de los vehículos. Una de las rutas alternas que se le ha estado informando a los automovilistas para que tomara y llegara a la capital, es precisamente la carretera que fue recién inaugurada por el gobernador Eduardo Burs Castelo, de Mazatán, de Ures a Mazatán, Mazatán Hermosillo. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.